Muy contento por la experiencia que estamos viviendo aquí en los Juegos Universitarios Nacionales. El beach es un deporte invitado y con muchas ganas lo estamos llevando adelante. Tuvimos una inscripción interesante de equipos de distintas universidades y ya para, si Dios quiere para el año próximo, esperamos poder convocar a más equipos y previamente hacer algunas competencias en el interior como para seguir desarrollando esta actividad.